Bueno, lo que estamos viendo acá es una de las aplicaciones de Sybase que está diseñada para correr en diferentes tipos de dispositivos móviles. Particularmente esta aplicación se llama Mobile Sales, es una aplicación para automatización de fuerza de ventas que está construida con las herramientas del portafolio de Sybase llamada Sybase and Wire Platform. Es una plataforma empresarial de diseño de aplicaciones móviles que permite justamente integrar este tipo de soluciones con los diferentes sistemas donde reside la información en la organización. En este caso particularmente estamos hablando de un sistema de CRM donde tenemos información de las diferentes cuentas, información de contactos, registro y calendario de actividades con sus diferentes indicadores clasificadas por tipo, clasificadas por fecha, las oportunidades comerciales que está haciendo seguimiento el ejecutivo que maneja la aplicación y un análisis también de los pedidos y algunos otros indicadores que son relevantes para su rol. Por ejemplo, cuál es el análisis del volumen de ventas para los diferentes meses que están en curso, el análisis de los diferentes criterios de oportunidad, las que están ganadas, las que están como target, las que se esperan o están de alguna manera pronosticadas como para ser cerradas en el periodo y después un resumen gráfico también de esta información. Se pueden hacer diferentes tipos de análisis, se pueden manejar diferentes tipos de información proveniendo de múltiples sistemas y lo interesante es que no solamente esto ocurre sobre, en este caso, el entorno de un iPad, sino que también podemos tener esta misma aplicación sobre otro tipo de dispositivo, en este caso BlackBerry. También podría ser Windows Mobile y pronto también está soportado lo que es Android. Entonces acá vemos exactamente la misma aplicación, está diseñada una sola vez y gracias a las capacidades de la plataforma de Sybase, se puede hacer el deployment sobre diferentes tipos de dispositivos. Entonces lo que hace básicamente la herramienta es generar el código, el código nativo para cada uno de los dispositivos. ¿Qué significa nativo? Que si yo, por ejemplo, dentro del dispositivo tengo alguna característica, como puede ser la cámara o un GPS, automáticamente la funcionalidad y el control del hardware va a estar dentro de lo que es la aplicación que yo genere. A diferencia de lo que puede llegar a ser una aplicación construida sobre un estándar como HTML5, que sí corre en múltiples plataformas, pero no toma provecho de lo que serían las capacidades nativas. Entonces exactamente la misma capacidad de transacciones y la misma capacidad de análisis en un dispositivo como en el otro. Esto es exactamente lo mismo que veíamos, obviamente con las restricciones de display que puede existir en una tecnología o en la otra tecnología. Esta es una de las aplicaciones, tenemos varios ejemplos. SAP tomó el compromiso de desarrollar 50 aplicaciones este año y espera que sus socios de negocios desarrollen también y colaboren con la construcción de otras tantas aplicaciones que van a ser publicadas dentro de un store similar a los que conocemos de las diferentes marcas de dispositivos para que los clientes de SAP puedan buscar la funcionalidad y descargarla. Entonces, por ejemplo, así como veíamos recién un CRM, acá tenemos una herramienta para compradores. Esto, en lugar de estar integrado al CRM de SAP, está integrado al ERP. Donde se pueden ver, por ejemplo, un resumen de las diferentes órdenes de compra con el estatus y alguna información relevante. Y se tiene la capacidad de aprobarlas o rechazarlas directamente acá, como si fuera un workflow. Se puede hacer un análisis también de facturas con el mismo criterio. Análisis de proveedores con diferentes informaciones para justamente poder revisar en diferentes criterios, en este caso están clasificados o preclasificados, de acuerdo a la misma clasificación que existe en el sistema de gestión, y algunos reportes de gastos. Es un ejemplo de lo que nosotros llamamos una experiencia mobile, para, en este caso, un comprador. Del mismo modo, tenemos soluciones que están orientadas a lo que es mantenimiento. Mantenimiento son, generalmente, tareas que se realizan en el campo, en el terreno. Una persona va a inspeccionar diferentes tipos de activos que existen y que pueden estar emplazados en diferentes ubicaciones físicas. Con lo cual, acá le permitimos mantener una hoja de ruta donde puede rápidamente identificar cuáles son esos dispositivos donde están ubicados, ver incluso una descripción gráfica, una foto del elemento al que tiene que inspeccionar. Y se puede acceder a ver detalles de lo que sería una orden de servicio, el historial de las diferentes actividades que se han realizado, un plano, y la capacidad de crear el reporte de inspección sobre ese dispositivo, donde, obviamente, esto puede tener datos ya preconfigurados o la capacidad de integrarse con las herramientas propias de la plataforma. Lo mismo, esto también puede estar corriendo en diferentes tipos de dispositivos. El concepto es exactamente igual, la tecnología es la misma. La aplicación, obviamente, varía según el escenario de negocios. La idea que tiene SAP es, por un lado, permitir a las empresas extender sus procesos de negocios hacia el mundo mobile, pero también transformar, es decir, crear a lo mejor procesos que hoy no existen. Algo que también es característico y que, digamos, tiene un valor agregado interesante desde el punto de vista de la usabilidad para un empleado es la carga de reportes de gastos. Entonces, por ejemplo, se podría descargar directamente desde las transacciones de la tarjeta de crédito los diferentes conceptos y, a partir de ahí, crear un reporte de gastos y, al mismo tiempo, tener un análisis, la persona, de cómo va siendo la distribución de sus gastos en los diferentes conceptos. Entonces, esto es también muy fácil. Lo mismo que tenemos acá puede estar en un iPhone, obviamente está en la misma tecnología, BlackBerry, Windows Mobile, y, como decía antes, muy pronto también estamos soportando lo que es Android. Muy pronto es de acá a la próxima versión que está planificada para los próximos meses. Acá vemos un ejemplo que hoy se mostró en la sesión plenaria, que es una aplicación que construimos nosotros para un cliente, en este caso, una compañía de cosméticos. Esta es una aplicación para la fuerza de ventas. La fuerza de ventas de esta compañía, básicamente, lo que hace es promocionar los diferentes productos en un conjunto de consultoras que, a su vez, después hacen la venta final. Entonces, es una aplicación que, por un lado, le entrega mucha información a la persona que la está manejando, en cuanto, por ejemplo, de toda su lista de clientes, cuáles son los productos previamente comprados, lo cual le permite rápidamente repetir la misma orden, si fuera necesario, sin tener que volver a agregar productos. Eso lo hace por cada uno de los diferentes clientes o perfiles de clientes que se puedan tener. Si ustedes se fijan, hay botones que permiten la integración con, por ejemplo, el teléfono, si esto fuera un iPhone, con la mensajería, y a eso nos referimos cuando hablamos de cliente nativo, que utiliza todas las capacidades. Se puede manejar también una suerte de agenda con los diferentes puntos que tienen que ser visitados en el día. Se puede, obviamente, variar el día, se puede analizar en el mapa, tener un resumen de pedidos ya precargados, también, siempre piensen que lo que tiene que lograr una aplicación móvil es la mejor capacidad de usuario posible, cuanto más gráfico, cuanto menos input haya que colocar, mejor. Un resumen de ingresos y ventas por las diferentes líneas de producto y por los diferentes meses, comparando las ventas reales contra los objetivos, en este caso. Y hasta tiene una capacidad que se integraría, en este caso, con una cámara de fotos o con una foto almacenada de algún cliente, de hacer un virtual make-up, es decir, de poder simular los diferentes productos cosméticos como se verían en la persona que los está comprando. Entonces, por ejemplo, tenemos una foto que ya está preconfigurada, podemos definir si queremos la categoría de ojos, labios o mejillas, entonces seleccionamos el producto al cual lo vamos a aplicar y nos muestra los diferentes colores. Entonces, si nosotros hacemos clic sobre los diferentes colores, se ve ahí claramente que va tomando la tonalidad que nosotros seleccionamos. Si vamos, por ejemplo, a lo que es labial, vamos a colocar un color fuerte y por último, dentro de lo que es la paleta de colores para los ojos, un azul. Y ahí vemos cómo queda. Sí, esto es, obviamente, lo que buscamos con esta plataforma es aprovechar al máximo la potencia que tienen hoy este tipo de dispositivos. Si nos remontamos a los últimos años, los dispositivos móviles son probablemente la herramienta que más difusión y adopción tecnológica está teniendo en toda la población y que además va creciendo año a año en su capacidad de procesamiento y de visualización. Entonces, lo que entendemos es que hay una oportunidad muy grande para las organizaciones de aprovechar la capacidad que tienen esos dispositivos, mismos que sean propios de sus empleados, de su ecosistema o incluso de sus clientes. Movilidad para nosotros es una forma muy fácil que tienen hoy nuestros clientes de llegar a sus clientes con soluciones.